¡Buenas! Bienvenidos a esta primera edición del programa RGBT Viajes, una primera edición que nace en otoño con un sol increíble en Barcelona. ¿Y qué más se le puede pedir a esta ciudad? Pues una nueva forma de disfrutarla, apta para todos los bolsillos. Y por eso queremos tratar el tema este de low cost. ¿Verdad, Laura? Así es, Asier. Para ello tenemos preparadas entrevistas, reportajes y rutas por Barcelona, entre otras muchas novedades. Para conocer de cerca qué opina la gente acerca de qué es viajar low cost, hemos salido a la calle. ¡Comenzamos! Turismo low cost es, por ejemplo, dormir seis chicas en casa de una amiga cuando nos venimos de viaje, de visita a Barcelona. ¡Pssst! Yo no lo conozco. Low cost, de bajo coste. Eso es lo primero que me viene a la mente. Venir dispuesto a gastar muy poquito y eso, con todo, ofertas ya muy montadas, todo muy industrializado. El turismo low cost es una forma para la gente joven, sobre todo, que no tiene tantos recursos o poder adquisitivo, de poder conocer ya sea Europa, distintas ciudades dentro de España, poblados, no sé, distintas regiones. Eso es lo que nos imaginamos que los turistas, los chavales, bueno, todos, los que van con los bocadillos por la calle, o los que van entrenados porque querían comer esos platos, esas frutas. Turismo low cost, una práctica muy de moda en los tiempos que corren. Pero, ¿qué es realmente este tipo de turismo? Para todos los que no lo saben, confíen en las empresas de bajo coste, cojan una mochila y atrévanse a disfrutar del viaje gastando la menor cantidad posible. A continuación, os mostraremos cómo es posible alimentarse en Barcelona a un bajo precio. Y yo ya, pues, termino la jornada y voy a comer, que es que me ha entrado un hambre que flipas. Poder disfrutar de una comida o de una cena en la ciudad condal no tiene el por qué ser sinónimo de 20 euros por persona. A continuación, les mostraremos opciones donde pueden comer en cantidad razonable y no pagar un precio extremo. Una de las opciones rápidas y baratas para poder comer o cenar en Barcelona es un kebab. Desde un precio muy reducido, podemos disfrutar de un delicioso manjar turco y además comerlo en cualquier lado. Es comida rápida, fast food. Este es comida original de Turquía. Sí, esta es muy buena comida. Algún plato hay como un menú del pollo, de ternera, mixto con patata, bebida y vale sin consecuencia. Es un plato grande, pero es barato. Ya sabéis, si estáis interesados en el barrio del Raval, no dudéis en visitar este lugar y comer un magnífico falafel o duro. Si tu elección es la comida vegana, el restaurante Lluís y Jones, situado en el barrio del Raval, es una buena opción. Con un menú de 9,95, puedes elegir entre 5 primeros y 5 segundos e incluye bebida y postre. El restaurante, además, te permite disfrutar de la mejor comida a muy bajo coste. No podemos hablar de restaurantes en Barcelona sin recomendaros uno en el que sirvan gastronomía catalana. Jaica, situado en la Barceloneta, es un restaurante en el que, a base de tapas, te permite conocer y comer la auténtica cocina de Cataluña. Bueno, aquí básicamente es tapeo, tapeo de toda la vida, un bar de barrio. Aquí se ofrece desde patatas bravas, que es lo más típico, hasta marisco. No lo dudéis, si decidís visitar la playa más conocida de la ciudad condal, no podéis fallar a comer en Jaica. El turismo masivo inunda Barcelona, demasiada gente de cualquier forma y a cualquier precio. Sin embargo, hay alternativas a este turismo tradicional. Barcelona recibe siete millones y medio de turistas al año, una cifra que contrasta con el millón seiscientos mil habitantes que alberga la ciudad condal. Este fenómeno está provocando consecuencias de doble filo. Barcelona está situada entre las ciudades del mundo que reciben más turistas y esto tiene un efecto que atrae, un efecto llamada. Para el negocio en general, aquí, tiene muchísima importancia el turismo porque aporta la mayor cantidad de dinero aquí a los negocios que están aquí alrededor de la Sagrada Familia. El 14% del PIB de Barcelona procede del turismo, sin embargo, la masificación también genera costes de convivencia vecinal. El año pasado se produjo una multitudinaria manifestación de los vecinos del barrio de la Barceloneta, hartos ya del turismo de borrachera. Ese tipo de perfil genera problemas de convivencia en algunos barrios determinados de Barcelona. Después hay otro tipo de turismo, que seguramente es el mayoritario, que por sí mismo no genera ningún tipo de conflicto en la convivencia, sino lo que genera es la masificación. El barceloní que vi en Barcelona y que hay que disfrutar de su ciudad, se encuentra muchas veces su espacio ocupado por extranjeros, visitantes, etcétera, que ocupan ese espacio por donde él quiere pasar. En 25 años, el número de viajeros se ha multiplicado por 8 en Barcelona. Para hacer frente al impacto negativo de la masificación turística, el Ayuntamiento ha propuesto dos medidas. Por un lado, una moratoria que suspende durante un año la concesión de licencias de alojamientos turísticos. Y por otro, la creación de un consejo de turismo para reflexionar juntos sobre el modelo turístico de la ciudad. La solución pasa por el decrecimiento y mantener un equilibrio entre el turismo y los hábitos cotidianos de la ciudad, para evitar degradación del espacio. De momento, siguen llegando oleadas de turistas hasta Barcelona. Un ejemplo lo tenemos aquí, en La Sagrada Familia, donde cada día los viajeros están dispuestos a hacer horas y horas de cola para acceder al Templo de Gaudí. Veremos lo que ocurre en los próximos meses y si se consigue o no un consenso entre turistas y vecinos. Silvia Sánchez, para RGB TV Viajes. Relax, paz, aire, tranquilidad. Son muchas las ocasiones en las que es necesario abandonar las caóticas calles de la ciudad para reencontrarse con la naturaleza. La lista definitiva la tenemos en Respira Barcelona. El Parque de la Ciudadela y los Jardines del Palacio de Pedralbes son dos lugares ideales para los amantes de la tranquilidad y la naturaleza. Construido en los antiguos terrenos de la fortaleza de la ciudad, se encuentra el Parque de la Ciudadela, muy cerca del Arco de Triunfo. Este rincón de Barcelona es un espacio muy agradable, con extensos jardines para relajarse. Un museo al aire libre donde se puede disfrutar de interesantes monumentos, un lago y hasta un invernadero. Aquí solemos pasar dos o tres veces a la semana, venimos a correr al mediodía y es un espacio fantástico. Tenemos tierra, tenemos árboles, tenemos aire fresco. A pasear, sobre todo, como trabajamos aquí al lado al mediodía, intentamos bajar si tenemos tiempo y dar un paseo, es relajante. Otro pulmón verde de Barcelona es el Palacio de Pedralbes. Con una extensión que equivale a ocho campos de fútbol, posee jardines con vegetación muy diversa. Este enclave es perfecto para que turistas y lugareños disfruten de su tiempo libre. Además del palacio, otro de los monumentos más visitados es el estanque de la entrada al parque, presidido por una bonita escultura de alabastro. Parece que esté saliendo de la selva amazónica, pero no. Nos encontramos dentro de Barcelona, en uno de los espacios verdes donde podemos desconectar del estrés diario y respirar un poco de aire fresco. Anastasia Ofchero para RGVT Viajes. En la sección Viajarte pensamos que el arte no debe estar al alcance de solo unos pocos, por eso os presentamos alternativas de museos y exposiciones a las que acceder con un presupuesto no muy elevado. Nuestra primera propuesta es el Museo de las Ilusiones, Inaugurado hace seis meses, este espacio cuenta con salas pintadas donde grandes y pequeños se convierten en protagonistas de paisajes fantásticos. Os recomendamos que vayáis equipados de vuestros smartphones, ya que la sesión de fotos está asegurada. Familias con niños, vienen personas mayores que al principio son muy serios, pero luego vuelven a ser niños también. La entrada cuesta 10 euros, pero podéis encontrar dos por uno en Groupon, Grupal y Agua Trápalo. El museo también puede reservarse para celebrar cumpleaños u otras fiestas. Otra sugerencia es el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Este espacio ofrece exposiciones temporales, festivales, música... Actualmente se pueden visitar tres muestras. Reciente, la World Press Photo 2015. Bueno, recomendaría sobre todo a gente con mucha curiosidad, curiosidad por aprender, por descubrir cosas nuevas, por descubrir cosas distintas. Un poco es lo que es nuestra identidad. Nuestra última propuesta es el Archivo Fotográfico de Barcelona. Este espacio, que custodia más de tres millones de fotografías de Barcelona, es de acceso gratuito. El archivo cuenta con tres salas visitables, la sala de exposiciones, una sala de actividades para talleres y la sala de consulta, donde se pueden consultar los originales, todavía no digitalizados. También disponen de un servicio de consulta y venta de imágenes virtual. Ahora se puede disfrutar de la exposición del fotoperiodista Pérez de Rozas, una interesante crónica gráfica de Barcelona, desde la Segunda República hasta la época franquista. Barcelona ofrece infinidad de posibilidades para el viajero cultural con bajo presupuesto. Ahora bien, el truco está en planificar con antelación la visita para saber cuándo se puede acceder a la cultura de una manera más económica. Ahora nos saldremos un poco de Barcelona para conocer las aventuras de un viajero, Xavi Narro, que se dio la vuelta al mundo en bicicleta y que lo cuenta en un libro vagabundo. Una vuelta al mundo en bici. Hablemos con él. Es posible dar la vuelta al mundo a un precio razonable. Eso no quiere decir que sea barato, claro. Al fin y al cabo, al menos en mi caso, fueron 15 meses de viaje y evidentemente no te vas a gastar menos de lo que te gastarías quedándote en tu casa durante 15 meses. Mi método principal para ahorrar fue dormir en la tienda de campaña porque normalmente el alojamiento es lo más caro, también depende mucho del país, pero sí que en Europa, por ejemplo, o en Australia o en América del Norte, allí una habitación muy sencilla te puede costar 40, 50 euros y hasta 100. Yo creo que el método más barato para viajar es caminar y es el que más me gusta porque no requiere nada más que tus piernas y, claro, es totalmente gratuito. Pero para dar la vuelta al mundo a pie hubiera necesitado 5 años, quizás. Por eso utiliza la bici. Tienes que hacer una inversión inicial para comprarte la bicicleta y todos los componentes. De vez en cuando tienes que cambiar piezas, hacer reparaciones, pero comparado con alquilar un coche, gastar gasolina o moverte en autobuses o tren, evidentemente sale muy a cuenta. Yo odio pedalear, no me gusta nada, no me gusta nada la bicicleta. Es verdad, parece que lo diga de broma por hacerme el gracioso, pero yo antes de hacer este viaje no iba en bici. No le recomiendo a nadie que se vaya 15 meses con la bici, pero en cambio, pues viajar por Cataluña, por ejemplo, en bicicleta es muy agradecido porque sí que, aunque hay muchos problemas todavía, el ciclista sí que está bastante protegido. Además hay muchos paisajes muy diversos, lo encuentro muy entretenido. Tienes mar, montaña y ahora, desde que he vuelto, pues he cambiado de trabajo. Ahora me dedico a escribir libros. Primero escribí el libro sobre el viaje y ahora estoy haciendo una novela de ficción que no tiene nada que ver. Entonces, esto sí que ha sido un cambio importante que creo que sin el viaje no lo hubiera podido hacer. Hombre, me encantaría que mi libro se convirtiera en un referente, claro que sí. No es un manual, yo lo escribí, aunque era muy autobiográfico, lo escribí en forma de novela. Esto era un reto un poco complicado porque, claro, la novela normalmente la entendemos como una obra de ficción, pero en este caso, pues hablaba sobre mí y sobre mi viaje. Cinco lugares, cinco actividades, cinco formas de hacer deporte al aire libre y de manera sostenible. Surf, running, ciclismo... Aida Moreno nos trae la lista necesaria para hacer deporte de manera fácil y económica. Nos encontramos en el Par de la Horta, situado en el distrito de la Horta Guinardo. Un laberinto que permite a los visitantes perderse o practicar deporte en medio de la naturaleza. Muchos son los visitantes que cada día se atreven a practicar el senderismo o el footing por los miles de caminos que tiene este inmenso paraje. Rodeado de naturaleza, este parque permite pasear, comer o pasar un feliz día en familia. Otro de los lugares donde se puede practicar deporte en Barcelona es en la Gran Montaña de Montjuic. Cientos de barceloneses aprovechan sus caminos para correr, andar y así ponerse en forma. A la que puedo, pues salgo a correr por aquí, ya que es un sitio así privilegiado, que tienes aquí toda la naturaleza, montaña y tienes subidas, bajadas, escaleras, puedes hacer de todo. En nuestra ruta era imposible no incluir la playa más famosa de toda Barcelona, la Barceloneta. Aquí la gente aprovecha el largo de todo el paseo marítimo para, entre otras actividades, pasear en bicicleta mientras mira el mar. La anchura del paseo marítimo permite que muchos ciclistas puedan, desde Colón hasta Pablenao prácticamente, pasear y observar las olas. Un privilegio que la ciudad de Barcelona pone al alcance de todos. Tanto en la Plaza Universidad donde nos encontramos, como en la Plaza del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, los más jóvenes aprovechan para practicar el skate. Estoy aquí para contar un poco de Máquiba, un lugar mundialmente conocido en América del Skate. El mundo todo viene aquí solo para patinar aquí. Parece una cosa tan simple, pero es una cosa para nosotros skatistas, que es como realizar un sueño. Es una magia que solo los skatistas van a entender. Y paso un poco para ustedes, más o menos, la idea. Estas dos plazas situadas en el barrio del Raval acogen todos los días a mareas de skaters que aprovechan el suelo fino para practicar este deporte. Y para acabar nuestra ruta sobre los cinco espacios más recomendables para practicar deporte gratis, la Foixarda, situada en la montaña de Montjuic, permite practicar escalada a los más atrevidos. No te lo pienses, si te gusta la montaña y la escalada hasta entre tus deportes favoritos, el Rocódromo al aire libre te permite subir y disfrutar de las mejores vistas de la ciudad condal. Sí, es posible realmente aquí con que tengas el material, que el material se pueda crear por un módico precio. Yo vengo aquí porque gratis, porque el ambiente es muy bueno, es muy sano, son todos deportistas, un ambiente muy agradable. En esta nueva edición tenemos el lujo y el placer de tener como invitada a Pepa Roma, viajera, periodista y escritora que ha viajado a lo largo y ancho del planeta. Estas son sus experiencias viajeras. Hay formas muy baratas de viajar. Yo me acuerdo recorriendo la India 3.000 kilómetros y costar 5 dólares. No creo que cueste muchísimo más ahora. Dí un viaje a la vuelta al mundo durante dos años y salí con 30.000 pesetas de casa, que es muy poquito, era el dinero de bolsillo que había ahorrado durante un año. El método cual fue un vuelo de estudiantes que costaba muy barato, 12.000 pesetas a Bombay, y a partir de ahí tren y albergues. Primero de todo, decidir las rutas, coger siempre un destino que te motive mucho, por aire, vuelos regulares, charters disponibles, trenes y verlo más barato. Cuando salí de Australia, me estudié todos los barcos que había de cargueros, que iban desde Sidney hasta por el extremo oriente, e incluso quería cruzar el Pacífico con esos barcos, porque es la ruta que quería seguir para llegar a Estados Unidos. Cuando íbamos a Turquía, por ejemplo, había un barco que era muy barato, valía 4.000 pesetas, que iba desde Barcelona a Turquía, no sé si existe ahora. Pero yo fui en tren, buscando lo más barato, en tercera, claro. Si eres joven y te interesa mucho viajar, yo creo que pasas muy por alto las incomodidades. La vida nocturna da mucho de sí en Barcelona más aún. Es muy amplia la lista de bares y discotecas en los que poder disfrutar de tus amigos, conocer gente nueva y, por qué no, tomarte alguna que otra copilla. Aida Moreno nos trae una lista de cuáles son los sitios imprescindibles para disfrutar de la noche catalana. Después de una comida, ¿a quién no le gusta tomar una copa? Existen muchos sitios en Barcelona en los que una cerveza no vale más que dos euros o un buen gin tonic no supera los seis. En el barrio gótico te espera uno de los bares más particulares y variopintos de toda la ciudad condal. El Sorrita, inspirado en nuestro director de cine Pedro Almodóvar, ofrece a sus clientes todo tipo de bebidas para que puedan disfrutar de un rato de charla a muy buen precio. El concepto del bar, sobre todo el tema kitsch, que es como muy recargado y barroco, pero a la hortera y tal, y muy influenciado a Almodóvar y pecadoras del siglo XX, cosas así, la virgen, la monja, la zorrita, todo como muy petardo, muy kitsch, muy recargado. A mí la verdad es que me encanta. Si tu música favorita es la de la movida madrileña y no quieres gastar más de seis euros en una copa, Sorrita es tu bar. Una buena caña acompañada por unos nachos por solo cuatro euros todo, si ese es tu plan, no lo dudes. Mojito Rock, situado en el centro del Raval, este bar dispone de una de las mejores variedades de bebidas y además ofrece tapas con las que puedes combinarlas al alcance de todos los bolsillos. Si quieres tomar unas cañas por el barrio de Gracia, Itaca te ofrece una forma cómoda de poder hacerlo, con una tarjeta recargable puedes disfrutar de diversos tipos de cervezas a través de sus grifos. Es muy fácil. ¿Te apetece tomar una cerveza bien fresquita? Escoge el grifo que quieras y pasa la tarjeta para que te descuenten el precio. Es un lugar que la gente esté como en casa, que pueda venir aquí y pasar el rato. Pues mira, vendimos la cerveza a litros, que con la tarjeta puedes tirarte tú mismo la cerveza y ahora mismo por las tardes tenemos a cuatro euros el litro la cerveza de estrella y te cobra la parte proporcional que tú te tiras. Ya sabes, existen muchos sitios en Barcelona donde se puede tomar algo a un precio asequible sin la necesidad de gastar tres euros en una cerveza. La ciudad condal ofrece a sus visitantes terrazas y copas al alcance de todos. Estamos descubriendo una forma low cost de disfrutar la ciudad pero queremos saber si la gente que nos vamos encontrando por la calle piensa que es posible disfrutar de Barcelona de esta manera. Poneros cómodos porque esto es La Silla Viajera. 15 euros. Este es el precio mínimo que hay que pagar por visitar por dentro el monumento modernista más conocido de Barcelona, la Sagrada Familia. Hasta allí nos hemos acercado para que algunos de los miles de turistas que visitan este original e inacabado Templo de Gaudí nos respondan a la siguiente pregunta. ¿Es posible ser un viajero low cost en Barcelona? Yo creo que se puede llegar a Barcelona por un precio bastante económico moverse por la ciudad por transporte público también de una forma muy económica pero quizá sí que hay algunos monumentos como La Sagrada Familia y algún otro que tienen un coste bastante elevado. Yo soy de Praga, así que todo es más barato, pero creo que Barcelona es bastante ok. Hay muchos hoteles y incluso hosteles baratos. Estoy aquí solo dos días, así que creo que es ok. Así que no creo que es realmente posible ser un viajero low cost porque tickets costan realmente mucho aquí. Solo entrar a la Sagrada Familia es 15 euros. Y creo que para un viajero low cost es un poco demasiado. Estamos pensando en gastar cerca de 100 o 90 euros por día, incluyendo transporte, comida, museos. Creo que si planejamos es posible. Creo que es posible viajar low cost en Barcelona. Si no vas a los lugares turistas, si vas a otras calles, detrás de la Rambla y todo, puedes viajar low cost. Sí, sí se puede. Solamente nomás comprando comida, no necesitas irte de shopping, ni estar comprando cosas, no necesitas gastar de más. ¿Ustedes qué piensan, muchachas? Yo creo que sí es posible. Si te organizas bien, yo pienso que puedes ir en un plan más de camping, más económico y venir en un grupo, pues siempre pueden compartir las comidas y las camas. Desde una posición muy cómoda, nuestros viajeros nos han ofrecido opiniones muy válidas y diversas. Esperamos que disfruten de esta maravillosa ciudad sin gastar mucho dinero y, por supuesto, que vuelvan a visitarnos. Que nada, ya está. Ya hemos acabado. Esto ha sido todo. Esperamos que os haya gustado, que hayáis disfrutado tanto como nosotros haciéndolo. Y, sobre todo, pues que empecéis a redescubrir un poco Barcelona con las técnicas y las cosas que os hemos ofrecido. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este nuevo espacio y esperamos teneros pronto en el próximo programa. Un saludo y gracias. Adiós. 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 Adiós.